Bienvenidos a BlackSwanFinances.com en español. El día de hoy veremos un comentario y análisis técnico de Bitcoin, DENT y la ficha CET de CoinEx. Pero antes de eso, rápidamente, queremos anunciar que muy pronto estaremos lanzando la Academia de Inversión y Trading de BlackSwan Finances, donde daremos cursos de análisis técnico y mucho más. Y por un tiempo limitado y antes de lanzar la plataforma al público, si se une a nosotros por solo 10 dólares al mes, al momento del lanzamiento, le daremos acceso a contenido que de otra forma costará más del doble. Estaremos lanzando en las próximas semanas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro análisis técnico. Yo soy Armando, su analista de BlackSwanFinances.com. Y para comenzar, tocaremos el tema de Bitcoin. Y bueno, más que nada, quisiera primero abrir esta conversación recordándole a todos que debemos de tener paciencia en este tipo de movimientos. Los precios no van a cambiar de un día para otro. Entonces, básicamente es una charla de continuación de lo que estamos viendo, algunos indicadores que hemos estado observando a lo largo de estos días. Y bueno, primero lo que quisiera compartir con ustedes es que en pantalla tenemos un gráfico de semanas. En él podemos apreciar, bueno, básicamente que después de un fuerte movimiento de impulso que tuvimos en el año anterior, vemos aquí que se activó un pulso fuerte a la baja, evidentemente. Y algo importante aquí a señalar es que el impulso ha ido perdiendo fuerza en los últimos días. ¿Esto qué significa? Bueno, que los vendedores están perdiendo fuerza de manera generalizada. Esto es un indicador de que muy probablemente el mercado a la baja en términos de días se esté acercando a su fin. Esto es muy importante. Ya tocamos niveles de sobreventa. Entonces, lo que tendríamos que esperar a continuación sería la formación de un futuro pulso aquí que nos pudiera invitar a creer que hubiera un cambio de tendencia. Sin embargo, esto puede tomar todavía unas cuantas semanas, tal vez de finales de septiembre para finales de año. A mí se me hace muy interesante cómo las cosas se están cuadrando tanto en gráfica como en anuncios fundamentales. Y creo que el mercado a la baja no va a durar tanto como en el año del 2014 al 2015. Y bueno, como les mencionaba en el anterior video de YouTube, quisiera aquí tener un gráfico comparativo. De este año, el de la izquierda es el gráfico actual, 2018. Y el de la derecha es el gráfico del lapso del 2014 al 2015 cuando se recupera el mercado. Entonces, algunos factores importantes, esos gráficos son de cuatro días. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, primero, cruce de medias móviles principales de 21 y 55 que cruzan la media móvil principal de 100. Ese es un indicador fuertísimo de que el movimiento iba a continuar a la baja, como se pudo ver posteriormente. Cosa que aún no ha sucedido en la actualidad. Algo muy interesante que podemos apreciar aquí es que las líneas móviles se están alineando. Esto nos sugiere una nivelación del precio, un probable respeto de este rango antes de recuperar la subida. Caso contrario al 2014-2015 que se perforó estos niveles y ni siquiera la media móvil de 200 pudo aguantar. Entonces, todavía nos podríamos conservar relativamente optimistas respecto al precio, sin esperar una caída abrupta y tan agresiva como la de 2014-2015. ¿Qué se repiten? Bueno, cuando hay cambios de tendencia en cualquier mercado, lo primero que podemos apreciar es que los pisos se vuelven techos o, de otra manera, las resistencias se vuelven soportes, los soportes se vuelven resistencias y viceversa cuando hay un cambio de tendencia. Entonces, si se fijan del lado derecho, se formó un piso potencial que fue perforado. Se formó un segundo piso potencial que fue perforado para posteriormente convertirse en un techo. Este dicho techo o esta resistencia, una vez rota, como les mencionaba anteriormente, vuelve a testear y vuelve a funcionar como piso en un futuro. Entonces, aquí tenemos dos escenarios en actualidad y una de dos es que el piso consolidado ya se haya vuelto aquí un techo, por lo que podríamos esperar posibles rebotes en este nivel para posteriormente perforar y continuar. O que este segundo nuevo piso que se ha formado no tenga la suficiente fortaleza para aguantar y que el precio busque la media móvil siguiente, que es la de 200, a más o menos un precio de 5 mil dólares, que también podría ser perfectamente posible. Sin embargo, sí hay que destacar algo muy, muy significativo y es la dirección de las medias móviles, que aquí estamos viendo que ya se están alineando. Lo que, como les mencionaba anteriormente, es un fuerte indicador de que el precio ya está alcanzando niveles lógicos, niveles de negociación justos y no hay tantas discrepancias. Recordemos que las medias móviles funcionan como una, digamos como bandas de gravedad, que vuelven a, cuando el precio se para mucho de ellas, lo vuelven a jalar en algún momento para hacer una zona de acumulación y posteriormente volver a lanzar el precio hacia otro lado, ya sea a la baja o a la alza. Entonces, este gráfico comparativo pues me parece muy interesante. Sin embargo, a pesar de que estos días ha tenido una fuerza a la alza Bitcoin, aquí tenemos que también señalar que no ha habido una entrada fuerte de volumen como lo hubo en el 2015, que fue la que empezó a cambiar la tendencia del mercado. Entonces, yo todavía no estaría tan 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 convencido, no me confiaría tanto con precaución en esta zona. Desde mi punto personal de vista, yo creo que aquí van a aparecer más vendedores que puedan empujar el precio nuevamente a mínimos anteriores. Sin embargo, debemos de recordar que pues nada está dicho. Entonces, en caso de que Bitcoin superara estos niveles, tendría que conservarse por encima de los 7500, por lo menos unos días, y verse acompañado necesariamente de entrada de volúmenes fuertes, por lo menos en niveles similares a los que hubo en movimientos más fuertes. Tenemos que ver velas como de estos tamaños, más o menos, para poder esperar que Bitcoin retomara la carrera alcista en estos días. Personalmente, pues lo veo un poco difícil, pero pues como les digo, nada está dicho. Algo importante a señalar, interesante, es que tanto en el gráfico de un día como de cuatro días, hay dos pulsos que ya se activaron y que mantienen impulso, todavía mantienen fuerza. Por lo que estos indicadores, junto con la forma de las velas, que posteriormente lo estaremos viendo en el curso para miembros, nos indica que es muy probable que haya una continuación al alza, que el precio siga subiendo. Conforme lo hablamos hace unas cuantas semanas, estamos esperando un movimiento de onda Elliot en el corto plazo, de cinco movimientos, que en el largo en realidad sería una corrección de tres ondas. Pero bueno, como vimos ya se señaló, los precios se estuvieron respetando. Esta vela aquí nos está indicando que ya el precio está topando con vendedores. Entonces, aunque el precio siguió el análisis de manera un poco anticipada, pues ya nos estamos acercando a los niveles que les había mencionado. Nos damos cuenta que está chocando con esta zona de línea de tendencia histórica, que es la que hablaba en el vídeo de YouTube. Esta zona donde hay vendedores y en el caso de que entrara la fuerza suficiente para mantenerse y penetrar estos niveles, aquí viene la media móvil de 200, que también Bitcoin se ha mostrado incapaz de romper desde hace un tiempo considerable. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Preguntaban en la charla que en dónde pondríamos los stop loss. Bueno, pues depende mucho de en qué momento entraste y con cuánto. Y también tu percepción de compra, a cuánto tiempo estás, o sea, si estás haciendo trading de corto plazo o largo. Sin embargo, yo me estaría fijando en las velas de un día y estaría colocando mis stop loss debajo de los mínimos anteriores, buscando una zona similar a donde estén obedeciendo las medias móviles, quizá un poquito más abajo, para que no me saque un pequeño retroceso después de una continuación. Entonces, yo en estos momentos estaría colocando el stop loss abajo de la línea móvil de 100, porque ya nos estamos acercando a esta zona, donde podremos tener un rebote fuerte. Entonces, conforme vaya subiendo el precio, personalmente yo estaría ajustando el stop loss. En caso de que entrara el volumen fuerte, que empujara, pues bueno, como les mencioné, pues se puede volver a entrar al mercado, no pasa nada. Pero ya cerca de estos rangos, con presencia tan fuerte de vendedores, yo ya estaría estrechando los stop loss, no les estaría dejando tanto margen de movimiento. Y bueno, pasando a Z. Z ahorita está creando una formación muy interesante. Esta formación, junto con la posición que están tomando los canales de Keltner y las bandas de Bollinger, es el equivalente al indicador del pulso. Entonces, esta formación y este indicador es extremadamente alcista. Sin mencionar que después de las dificultades que tuvo CoinEx, tuvo muchos ataques estos días, tuvo mucho FOD y la baja potencial contra Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash también recibió muchísimos ataques. Fue interesante que justamente en estos días, Z se mantuvo fuerte e incluso estuvo recuperando el precio. La señal de compra en días se mantiene. Todos los indicadores ahorita nos están diciendo, compra. Lo único que nos haría falta sería una entrada de volumen fuerte para poder penetrar el mercado. Que supere estos límites que está tratando de romper con mucha presión desde hace días, va a depender mucho también de que Bitcoin se mantenga a la alza. Si el movimiento a la alza de Bitcoin nos da margen suficiente para que Z rompa estos niveles, probablemente podremos estar buscando el precio de 6 centavos, cerca de los 6 centavos tal vez. Yo personalmente me mantengo un poco precavido porque el alza de Bitcoin ha sido muy rápida. Entonces, personalmente no sé si dé tiempo a Z para recuperar ese nivel. Pero bueno, para los que están haciendo más o menos trading y no están viendo a Z como un instrumento de inversión a largo plazo, yo les diría que colocarán su stop loss por ahí de los 3.5 centavos más o menos. Y bueno, como les he mencionado anteriormente, yo personalmente estoy acumulando porque no sabemos en qué momento esta ficha va a tener un movimiento explosivo y ya no va a recuperar sus precios anteriores. Para todas las personas que no son miembros y que no conocen esta ficha, es una ficha como la de Binance. Es una ficha de intercambio de un exchange llamado CoinX. que tiene el soporte de Jihan Wu vía BTC, Bitmain y es uno de los intercambios más completos. Es nuevo, es relativamente joven, pero es uno de los intercambios más completos que hemos podido encontrar. Y el atractivo de esta ficha es que hace un reparto diario del 80% de sus utilidades después de gastos a los que poseen la ficha, a los que hagan trading y a los que bloqueen la ficha también. Es una función del lock. Entonces, es básicamente como ser accionista de este exchange. Entonces, si no eres miembro, te invito a que investigues más. Si aún no la tienes, te voy a dejar un enlace para que puedas comprar esta ficha. Bueno, también hay que mencionar que el precio ya está también alcanzando nivelación en medias móviles. Y si está logrando mantenerse por encima de la media móvil de 21, entonces esto también es alcista. Lo único que nos haría falta para una subida perfecta sería la entrada de más volumen. Y bueno, para finalizar, quiero hablar de DENT. DENT es una ficha, nuevamente para los que no son miembros de Black Swan. Es una ficha que tiene unos fundamentales buenísimos. Es un proyecto que va a permitir comercializar a los usuarios de telefonía sus excedentes en datos móviles por medio de esta ficha. Recordemos que las compañías de celular generalmente venden planes de consumo. X cantidad de dinero por X cantidad de datos. Y estos datos no son acumulables, generalmente caducan. Entonces, esta ficha nos va a dar la oportunidad de vender ese excedente de datos. Ahora, ¿por qué tiene mucho futuro esta ficha? Bueno, primero, porque es de los primeros proyectos que ya está en marcha. Es un proyecto blockchain que ya está en marcha, ya tiene aplicación. Tú puedes descargar esta aplicación y ya puedes mandar datos a otros usuarios. Esta ficha va... ya puedes comprar datos además con ella. Este proyecto también tendrá su propio intercambio con ficha base DENT, con la que puedas comprar otras... con otras criptomonedas esta ficha. Y el perfil de DENT es para llegar directamente a la adopción masiva. ¿Y de qué adopción masiva estamos hablando? Bueno, pues todas las personas que tengan un celular. La aplicación en su lanzamiento fue la número uno en iOS y en Android. Actualmente ya cuenta con 3 millones y medio de usuarios. Y su objetivo es llegar a los 7 millones de usuarios. Aquí las gráficas lo que nos muestran es... Es una gráfica que me gusta mucho, es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando, nos invita a pensar que después de todo este fuerte mercado al alza, esta ficha probablemente ya se esté lateralizando. Está penetrando en varios intercambios importantes. Uno de ellos fue Binance anteriormente. Lo que le dio un volumen muy importante de compra. Aquí, anteriormente únicamente se podía comprar en HIT BTC. El precio se mantuvo ya por encima de las dos medias móviles principales, que son 21 y 55. Entonces probablemente el precio aquí ya se haya lateralizado. Pero ¿por qué es una ficha que se debe de tener? Porque DENT ya tiene convenios con una gran cantidad de empresas de telefonía. Lo que yo mencionaba en las charlas anteriores era que cuando esta ficha todavía no estaba en intercambios conocidos, cuando únicamente se podía comprar por EtherDelta, presentaba volúmenes de compra sumamente fuertes, realmente anormales. Esto personalmente me indica que fue debido a que probablemente las propias compañías de telefonía hayan comprado grandes cantidades de esta ficha. ¿Por qué? Porque únicamente de esta manera se podrían beneficiar de que se pudieran comercializar sus datos a través de ella, comprándola muy barata y una vez que haya tenido adopción masiva, beneficiarse de la subida del precio. Porque del caso contrario, pues realmente estas empresas no se beneficiarían en absolutamente nada permitiendo comercializar sus excedentes de datos. Entonces, estos volúmenes de compra tan enormes que se presentaron y que los convenios ya estén hechos, nos hablan de que probablemente estas mismas compañías posean SET en su poder. Entonces, es una ficha muy interesante que aún está a un precio muy económico. Ha sido de las fichas que han tenido un crecimiento más grande, una adopción muy importante. Entonces, pues bueno, los invitamos. Si no tienen DENT, cómprenlo. Les vamos a dejar aquí un enlace para que bajen la aplicación y reciban unos cuantos DENT gratis que aprueben la aplicación. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta charla les sea de su agrado, de utilidad. Para las personas que no son miembros de Black Swan, los invitamos a que se nos unan. Se hacen análisis fundamentales y técnicos muy interesantes que han estado beneficiando a nuestros prescriptores. Se tienen podcasts semanales donde se da información detallada y relevante del mercado. Se tienen charlas con invitados importantes del entorno de cripto. Y pues nada más. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden análisis, estudio y sobre todo mucha paciencia. Que estén muy bien. Chao. Y antes de finalizar, queremos anunciar que estamos celebrando ya más de un año de nuestro podcast semanal en Discord, el cual conducimos para nuestros miembros. Muchas gracias. 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 Gracias.